Pues bueno, ya después de mucho pasear, de pasearme mucho por este calabozo, les comento que ya encontré el tesoro, si se fijan, bueno, estamos hablando de Zelda Link to the Past, esta es la parte 17, ya llevamos 17 episodios. Y, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, como ya venía así sobre la materia, porque realmente no hubo mucho tiempo entre que los dejé para concluir el episodio anterior y este, pues ya dije, bueno, ya, vamos a comenzar con lo que estábamos haciendo. Ok, yo soy Emilio, como saben, pues como les estaba comentando, o sea, ya encontré el, no el castillo, el, la mugre, El tesoro, el item, este, de este calabozo, y si se fijan abajo, en el segundo piso del sótano, pues obviamente lo vamos a ocupar, porque ya nos detuvimos allí, o sea, no, no hay nada. Entonces, ¿qué les parece si? Ok, creo que debí de haber, ok, está bien, ya entendí, va a estar muy complicado esto. Entonces, si escuchan, si alcanza a escuchar que, que, que deje de hacer algo, ok, bueno, el punto es este, me tengo que regresar para entrar a la, a esta puerta, Recorrer, recorrer, recorrer esto, y, pues correr, porque ya vimos que, se va a acabar esto, entonces, No hay de otra, o sea, realmente no hay de otra, no sé, ah, ok, es por aquí, y luego de ahí, llegas a algún lado, ok, va a ser bueno esto. Muy bueno. O sea, es, bien escorrer esto aquí, y, ok, bueno, primero, ok, bueno, primero, ok, buena parte de mis, Del tiempo de este episodio se va a ir ahí, ok, bueno, ok, ya estamos aquí, ya, lo logramos, este se llama el Kane of Somalia, es un bastón, Que, que, hace, ahorita vemos que hace, un cubo, un bloque, eso es lo que, hace el bonito, Kane of Somalia. Entonces, Tenemos que ir al, Hay que ver la manera de entrar al, Ya ven donde estamos ubicados, La entrada al, 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 bueno, la entrada, las escaleras, al primer piso, al segundo piso, Están al fondo, es el, es el pasillo largo que se ve, Más o menos a la altura donde se ve la, calavera del, Del enemigo, del jefe. Ok, entonces, estoy viendo que vamos a hacer. Yo supongo, Que podemos, Ok, Se me hace que ya se que podemos hacer. Voy para acá, Y, Usamos aquí, Ok, ya estamos ahí, Pero no, este no es el, Tenemos que ir por abajo. Ok. Al parecer tenemos que entrar por aquí, Caemos, Y ya nos da la otra entrada, La entrada, Que pudiera ser inferior. Si, ok, Pues ya, ya estamos ahí. Este, Y si es, Ya estamos en camino. Va a estar medio complicado, Ya más o menos sabemos que hay que hacer. Entonces, El detalle era ese, Que sin este, Bastón, No, Podemos abrir la, Esa puerta. Ok, Ok, Entonces, Ya avanzamos una, Una salita más. Tenemos que recorrer todo esto, Para luego, En algún lado, Usar unas escaleras, Y llegar al primer piso. Al menos eso es lo que, Entendí. Lo mal, Estaba, Ok, Básicamente, Básicamente, Esa nada más era para quitarte tiempo, Y lo malo es que estas, Son medio, Ok, 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 Y aparte de que es un laberinto, Trae, Ciertas, Bondades, La puerta está bien, Quieren que, Yo creo que, Mejor vamos así ya, No dudo que, Ah, Ok, Sabía yo que iba a pasar eso, Ok, Si, Tenemos que regresarnos, Porque, Debe de haber un switch, Que hay que activar, Y, No creo que vaya a ser muy fácil de activar, Así que, Vamos a, Ok, Entonces, Lo que podemos hacer es esto, Ya está activado, No ocupamos hacer mucho, Porque tenemos el boomerang, Quiero pensar, Entonces, Aquí ya está esto, Pero, Hay un detalle, Muy importante, Ahí hay un hueco, Para la, Por una bomba, Esos no se mueren con nada, ¿Sabían? Con nada, Ok, Perfecto, Hay otro, Si, Porque imagínense, O sea, No, No puedes, No pasas, Entonces, Ok, Ya estamos acercándonos, Ahí hay unas monedas, A las cuales, No, Ok, Creo que debí de haberme, Activado este individuo, Perfecto, Ya estamos aquí, Ok, Bueno, Avanzar, No nos queda, De otra más que avanzar, Ahí hay algo, Son, Unas escaleras, Como les comentaba, Ok, Esto va a estar, Medio complicado, Porque no se, No se como, Se vayan a activar, Ok, Debe de haber algo más, Por ahí, Si se fijan, Ya estamos en la antesala, No, Del, Del jefe, Ok, No hay otra más que bajar, Porque no veo nada, Y tener que, Y explorarla, Ok, Aquí estás, Si, Era cierto, Bueno, Se ve, Karen rojo, Entonces, Estaba pensando, Lo que estoy buscando, Es este, Ok, Estaba buscando, La manera, Ah, Es que ya liberamos, Esos, Ok, Ahí está el malito, Esta cosa, Supongo que nos va a querer, Tumbar, No hay de otra, Ok, Bueno, Aquí por lo regular, Entro con este, Entonces, Que les parece, Si, Ok, De este, No conozco mucho, Entonces, Voy a, Entrar, Ya estamos, Por, Entrar al, Ok, Bueno, Vamos a ver, Si algún otro, Funciona, No, Ok, Se aventó toda la, Bueno, Es que aparte, No tenía mucha magia, No, Entonces, Ok, Bueno, estamos aquí Y Tengo la Alco Y empieza a votar Contra ti Y ya la vencimos Un contenedor de corazón Perfecto Siempre útiles La sexta Ok, ya acabamos Aquí Entonces Que les parece Vamos a ver Ya salvé Ok Realmente no hay una manera así muy normal de salir de aquí Más que Pasarte al lado de la luz No, porque según yo Lo que hicimos fue levantar la La puerta Por así decirlo Si se fijan estamos encerrados Ya nada más nos queda la última Pero se acuerdan que les dije que Habría Que podemos Upgradear la La espada Y el arco probablemente Bueno Que les parece Si Voy a Ok Voy a reiniciar Estoy reiniciando Para Para que me Para que me Para poder aparecer En la casa De link O el equivalente De la casa De link En este caso Es la pirámide Ok Ya teniendo el sexto La sexta Gema Ya podemos Ir a Se supone Se supone Que ya podemos ir a comprar Bombas más grandes Y Podremos Abrir Este La parte de allá Donde está la pirámide Entonces Que les parece Si me dirijo Hacia la tienda De las bombas Para ver si es cierto Si no La meta Sería Regresar Al Ok Donde estamos Ok Esa es acá El objetivo Bueno De todas maneras El objetivo Sigue siendo Ok Aquí están Ya Ya nos Dieron la bomba Pero hay que Nos tiene que seguir Ah Ok Va a estar Medio complicado Va a estar Medio complicado Porque nos va a tener Que seguir Todo el trayecto De regreso A la pirámide Esta Se llama Super bomba Según yo Entonces Vamos a tener Que correr Un poco Nos sigue Si nos sigue Aquí debe De estar La parte De los Ok Cambiamos Para No nos sirve De mucho Pero pues De perdido Si nos quedamos Detenidos Al parecer Este Se empieza A inflar Así que Parece No se Hay que Ir A Donde es Quedamos 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 Aquí Por aquí Si Es aquí Dijo Que con R Si Y ya Abrimos Ahí Que les Parece Ok Es una Adita Vamos A tirar Primero El Arco A ver Que nos Dice Ok Esta Está Medio Extraña Básicamente nos dio Nos actualizó El arco o nos cambió Las flechas Perfecto Entonces, vengan otra vez Lo que Tengo entendido Es que Es la espada la que actualizas Aquí Entonces vamos a echarla A ver que pasa Y si, nos actualizaron Y nos dieron la espada Dorada Esto si no recuerdo Que sea de la Bueno, si se fijan Ya tiene Ya es nivel 4 Lo que les comentaba Es que no recuerdo Que sea Nos faltan 3 cosas Pero Uno Tengo entendido Que es Otra Otra ¿Cómo se llama Otro escudo Y otra armadura Pero van del lado Derecho Donde está Equipment Entonces Este No sé exactamente Pero si nos faltan 3 items O hay 3 huecos Ahí Ok Bueno Entonces Lo que Estaba pensando Es ver Si Ah Quedamos que no se podía No No recuerdo Esta espada Tal vez sea De De otro Una adición Aquí A la Entonces ¿Qué les parece Si Pedimos refuerzos Y que nos lleven Aquí a la parte 1 Del Y Y tenemos Que subir Empezar a subir No hay de otra Hay que subir Primero que me cure El señor Este Ok Como les digo Tenemos que subir La manera que yo Supe Que Bueno La Que conozco Tradicionalmente Era por aquí Entonces Bueno No por ahí exactamente Si no Por una cuevita Un poco más Una salida más Hacia la izquierda Entonces Ey Estas piedras Aquí exactamente Bien En la ocasión anterior Salimos por ahí Creo Pero bueno El punto es que Lo que no quiero Es que me tumben Bueno El punto es que Ok Aquí estamos Estamos del lado De la no luz Por así decirlo Del lado del Dark world En el dark world Y Ok Tenemos un tramo Algo Complicado Bueno Largo Ok Pues sigamos Aquí tenemos que cambiar Con el espejo Para brincar Hacia acá Luego Y si se acuerdan Pues hay un Poste o algo Ah Este es el Este es la torre de era Ok Por eso si podemos Entrar Entonces La poca diversión Que teníamos Ya la perdí Ok Ok Bueno Quedamos Que era este Primer este, ah pues ya está abierto el portal, ya no ocupamos activarlo nuevamente mi error, ese fue mi error ok, si se fijan ocupamos este y nos va a abrir la compuertita esa que está ahí abajo quiero pensar ok no, no fue así ocupamos otro ok ocupamos otro medallón porque estaba viendo que no es muy parecido si se fijan el que tenemos nosotros es un poco más rectangular y este es más ondulado ok, bueno entonces nuevamente aquí voy a detener esta emisión porque realmente no vamos a poder entrar hasta que consigue el otro medallón entonces que les parece si en la siguiente lo buscamos y regresamos a la montaña tortuga ok bueno yo soy Emilio les agradezco que nos hayan sintonizado por favor denos likes compartan los videos véanlos suscríbanse suscríbanse y también nos pueden buscar en facebook en level up monterrey el level up mty y pues bueno muchas gracias 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 gracias